Algunas criaturas tan comunes como los caballos pueden llegar a ser realmente asombrosas, pero no estamos hablando de Pegaso o algún unicornio mítico, estamos hablando de caballos. Bienvenidos, hoy te traemos 10 caballos que nacen cada mucho tiempo. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. El caballo es un mamífero perteneciente a la familia de los équidos. Existen 86 razas diferentes en el mundo. En la familia del caballo se incluyen 3 grupos de mamíferos salvajes. En el primer grupo están las cebras, originarias de África. En el segundo encontramos a los asnos, dentro de ellos al asno salvaje africano, al kiang y al onagro que habitan en Asia. Y por último, los caballos propiamente dichos, de nombre científico, Ecus ferus caballus. Los caballos pueden ser domesticados. Aquellos que el hombre logró domar con distintos fines son de gran utilidad en ganadería o para deporte, como así también en terapias de rehabilitación psicológica y física, equinoterapia y para el transporte en determinados contextos rurales. Al mismo tiempo, encontramos los caballos que viven en un estado salvaje. Entre las tipologías de caballos salvajes hallamos principalmente al tarpán y al caballo de Zewoski. El primero es originario de una región ubicada entre Europa Oriental y Mongolia, y se extinguió a principios del siglo XIX. En tanto, el caballo de Zewoski es la única especie salvaje que podemos encontrar en la actualidad. Una vez sabiendo esto, vamos a por esos 10 caballos que son sumamente extraños. Número 1. Caballo Akalteke. Esta raza de caballos fue creada en el territorio de Turkmenistán hace unos 5.000 años. Estos caballos son la raza artificial más antigua del mundo, y además tuvieron una gran influencia en las razas que aparecieron más tarde. Se podría decir que es el patriarca de los caballos modernos. La característica peculiar de estos caballos hace que se distingan por su gran estatura, su piel muy fina y su delgadez. Número 2. Caballo Frizón. Los caballos Frizón tienen una espectacular melena, y también se les conoce con el término de perlas negras. Es considerada una de las razas más bellas e inusuales del mundo. Estos caballos grandes y elegantes son exclusivamente de color negro, con una melena y una cola gruesa. Es cierto que, actualmente, los frizones raramente participan en deportes, y son criados para exposiciones. Número 3. Caballo Árabe Pura Sangre. Seguramente has oído hablar de estos caballos alguna vez en la vida, en películas o en algún libro de historia. Estos caballos fueron criados en el territorio de la Península Arábiga entre los siglos IV y VII después de Cristo. Todavía se usan en competencias y carreras de caballos. Sus principales características son su salud y su gran resistencia. Con una altura y un peso pequeño, este caballo puede cargar con seguridad sobre la espalda a un jinete adulto pesado, y viajar con él a una distancia de 160 kilómetros. Número 4. Caballo Pinto. Es una verdadera raza de caballos que combinan en la piel de dos colores. Es una raza bastante joven, porque el caballo pinto fue registrado oficialmente en el año 1992. Lo que hace único a estos caballos es, por supuesto, su color. No es sencillo encontrar un caballo con un color chocolate y blanco al mismo tiempo. Mientras más se acerque la proporción de las manchas, un 50% son más valorados. Además, esta raza actualmente se considera muy rara, porque en el mundo solo hay 300 caballos registrados. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 5. Caballos Mustang. Un Mustang. Probablemente sepas que un Mustang es un caballo salvaje que vive en las praderas de América del Norte. Son caballos y marreros, animales que escaparon o perdieron y se readaptaron a vivir en la naturaleza. Se habían extinguido en Norteamérica a finales del Pleistocenos, y fueron reintroducidos por los conquistadores españoles. A partir del siglo XVI, estos caballos se caracterizan por su gran resistencia y fortaleza, producto de un enorme desarrollo muscular. Número 6. Caballo Saddlebred americano. Estos caballos se originaron en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Estos caballos eran utilizados para realizar viajes largos, realmente resistentes y muy bellos. Este caballo recorre grandes distancias y son muy cómodos. Además de la elegancia de estos caballos, sus representantes resultaron ser de cinco pasos. Es decir, estos caballos estadounidenses pueden moverse a cinco velocidades diferentes. Número 7. Caballo Percherón. Se caracterizan por ser caballos robustos. En la Edad de Hielos, Los antepasados de los percherones pastaban en los prados de Francia. Siglos después, estos caballos robustos eran usados por los caballos con armaduras pesadas. Pero cuando la necesidad de las armaduras y caballos fue desapareciendo, los caballos percherones empezaron a ser utilizados para arrastrar carruajes. Es un caballo amigable, tranquilo y afectuoso. Número 8. Caballo Rizado americano. Esta raza fue descubierta por primera vez en Estados Unidos en 1898, en el territorio de las montañas de Nevada. Gracias a su lana gruesa y esponjosa, estos caballos son muy resistentes a temperaturas extremadamente bajas, soportando temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados. Además, son bondadosos, obedientes y trabajadores. Número 9. Caballo Gitano. Estos tipos de caballos fueron criados en Irlanda, y una de las razas más caras del mundo. Los caballos gitanos influenciaron la evolución de su raza, ya que gracias a su modo de vida nómada, han llegado a ser muy poderosos y tranquilos a la vez. A menudo, en los hipódromos, estos amables caballos gitanos acompañan a sus nerviosos compañeros, reconfortándolos antes de las carreras. Número 10. Caballos Knapp Trooper. Llamados también caballos dálmatas, es un hermoso caballo blanco con manchas. Esta raza inusual comenzó a desarrollarse en Dinamarca, gracias a una yegua de origen español que fue llevada al país. A pesar de ser una raza bastante rara, hoy en día estos caballos se pueden encontrar en algunos viveros, e incluso comprarse para uso personal. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.